¿Qué es la comunicación? La apertura entra en los puntos de vista de los más grandes, que hemos vivido muchos partidos de estos, como el pasado de Atlas, y bueno, damos la opinión, ¿no? Al final del día el que decide es el jefe y el jefe es José Luis Real. ¿Pero cuánto más hay o más bravo? Porque te ves que corres como novato. No sé, este tipo de detalles no me pasaban muy seguido, pero no sé, aún tengo un contrato aquí de año y medio más. Ojalá que se pueda cumplir aquí los tres torneos que me quedan, aparte del que está ahorita, y ya pensar, ¿no? En qué es lo que sigue. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!